Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Todas las navidades, el mundo entero canta un villánzico, que nació en 1818 en una aldea de Austria. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Noche de paz, noche de amor. La nieve caía suavemente sobre las casas de piedra y madera de Oberndorf, cerca de Salzburgo. Adentro, la gente decoraba con velas, frutas y nueces unos abetos recién cortados, preparándose para la noche más sagrada del año. Las campanas de la modesta iglesia de la aldea no tardarían en llamar a misa de gallo, y los fieles irían a celebrar con rezos y cantos el nacimiento de Jesucristo. Solamente en la iglesia de San Nicolás no se respiraba alegría aquella tarde. Corría el año de 1818, y el padre Joseph Moore, de 26 años, acababa de descubrir que el órgano estaba seriamente dañado. Aunque presionara con fuerza los pedales, no sacaba más que un rasposo silbido del viejo instrumento. Moore estaba desesperado. Cuando llegaran a repararlo, la Navidad habría quedado muy atrás, y el joven sacerdote no podía concebir una Navidad sin música. Este párroco, hijo ilegítimo de una costurera y un soldado, tenía talento para la música. De chico, había ganado dinero cantando y tocando en público el violín y la guitarra. Y en sus tiempos de estudiante, se había sostenido con lo que obtenía como músico. Su tenacidad y su talento llamaron la atención de un clérigo, que lo convenció de que ingresara en el seminario. Moore se ordenó en 1815, y dos años después, lo destinaron a la iglesia de Oberdorf. Allí sorprendió a sus feligreses, porque además de predicar la palabra de Dios, tocaba la guitarra, instrumento con el cual pasaba fácilmente de la música popular a los himnos religiosos. Aquella tarde, ante el problema que veía venir, el sacerdote se retiró a la quietud de su estudio. Sabiendo que a los villancicos existentes en ese entonces no les iba bien la guitarra, decidió componer uno. Ya dispuesto con una hoja de papel en blanco y una pluma de ave, se puso a pensar en una familia que había visitado hacía poco para bendecir a un recién nacido. Del recuerdo de la madre que sostenía en brazos a la criatura bien abrigada a causa del frío invernal, la imaginación de Moore voló a otro humilde nacimiento. Hacía casi dos mil años. Comenzó a escribir y su pluma corría como si la guiara una mano invisible. Apareció entonces en el papel un estribillo que decía Still Night, Hail is Night. En seis estrofas de versos sencillos como de poema infantil, el joven cura relató el milagro de la Navidad. Quedaba muy poco tiempo cuando terminó y aún faltaba crear una melodía para los versos antes de la misa de Gallo. El sacerdote fue a buscar a su buen amigo Frank Schaber Gruber de 31 años quien enseñaba en la escuela de la vecina aldea de Arnsdorf y además era mejor compositor que él. A diferencia de Moore, Gruber se había visto obligado a ocultar su pasión por la música porque al decir de su estricto padre esta profesión no daba de comer. En consecuencia, Franz había tenido que escaparse de su casa por las tardes para ir a tomar lecciones de música y aprendió tan bien que un día en que su padre lo oyó tocar el órgano se dio y le permitió continuar con sus estudios. Franz decidió dedicarse también a la docencia. En aquella época era común que los maestros de escuela prestaran igualmente sus servicios de organista y director del coro en la iglesia de la localidad donde trabajaran. Así pues, cuando Gruber fue enviado a Arnsdorf siempre se le vio con buenos ojos en la vecina parroquia de San Nicolás. Esa noche buena Moore visitó a Gruber y a su numerosa familia en la modesta vivienda que ocupaban arriba de la escuela y lo puso al corriente de su problema. Luego le entregó lo que acababa de escribir y le preguntó si podía componer una melodía para dos voces coro y guitarra a tiempo para la misa del gallo. Al leer los versos del padre Moore Gruber se sintió sin duda conmovido por su belleza y su inocencia. Entonces se sentó al piano y comenzó a trabajar. Utilizando tres acordes básicos del repertorio musical el organista entretejió una melodía sencilla y evocadora. Luego ya de noche se la llevó a su amigo. Como casi no disponían de tiempo para ensayar Moore y Grober acordaron que el primero tocaría la guitarra y cantaría la canción mientras el segundo lo acompañaba con su voz de bajo. Al final de cada estrofa el coro se les uniría para entonar el estribillo. A media noche los feligreses entraron en la iglesia esperando ver el templo cimbrarse con el sonido del órgano mientras iban ocupando los estrechos bancos de madera. Pero todo estaba en silencio. El padre Moore se encaminó a la nave y con una seña le indicó al maestro Grover que se colocara a su lado. Con la guitarra y las manos debe de haber explicado que el órgano se había averiado. pero que la misa de gallo tendría música porque Grover y él habían preparado un villancico. Mientras Moore rasgueaba la guitarra dos melodiosas voces llenaron el recinto. El coro se les unió cantando a cuatro voces el estribillo. Los fieles escucharon emocionados tan puro y fresco villancico. Luego Moore procedió a la celebración de la misa y los presentes se arrodillaron para orar. La noche buena en la iglesia de San Nicolás resultó de lo más lucida. Poco faltó para que la cosa terminara allí. Moore y Grover crearon su villancico solo por sortear una dificultad y posiblemente no pensaban volver a tocarlo. En la primavera siguiente el órgano quedó reparado y al poco tiempo Moore fue transferido a otra parroquia. Durante algunos años hubo en torno a aquella composición un silencio tan profundo como el de la noche de 1810 que había glorificado. Sin embargo para fortuna del mundo el órgano de San Nicolás volvió a dar lata. En 1824 la parroquia contrató a un célebre constructor de órganos llamado Karl Mauracher para que lo reconstruyera. El viejo organista encontró la canción de Moore y Gruber en el coro de la iglesia y la dimensión universal de su sencillez seguramente lo cautivó. Cuando Mauracher le pidió que le hiciera una copia de la canción Gruber que se hallaba supervisando la reparación del órgano accedió de buen grado. Al marcharse de Oberdorf Mauracher se llevó la obra y la gente que después la conoció a través de él quedó encantada tanto con la letra como con la melodía. Pronto varias compañías de cantantes tiroleses de estilo popular que recorrían Europa la añadieron a su repertorio. Entre esos cantantes estaba la familia Strasser. Este grupo integrado por cuatro hermanos de voces angelicales actuaba en las ferias comerciales al mismo tiempo que vendía guantes fabricados por la misma familia. En 1832 los Strasser entonaron Noche de Paz en una feria de Leipzig al público le agradó muchísimo. Poco después un editor de esa ciudad la publicó por primera vez identificándola como Tiroler Light o Canción Tirolesa. No mencionó ni a Joseph Moore ni a Franz Gruber. A raíz de esto la letra y la música se difundieron con rapidez. Noche de Paz no tardó en cruzar el Atlántico gracias a los Rainer una familia de cantantes populares que se presentaba en diversos lugares de Estados Unidos. En todas partes el público empezó a creer que Noche de Paz era más que una canción popular y hubo quien la atribuyó a uno de los Heinz. Entretanto en sus respectivos pueblos Gruber y Moore ignoraban la fama que su composición estaba alcanzando. En 1848 el padre Moore murió de pulmonía sin un centavo en el bolsillo. Nunca supo que su villancico había llegado a los rincones más remotos de la tierra. Gruber se enteró del éxito de la canción en 1854 cuando el concertino del rey Federico Guillermo IV de Prusia comenzó a indagar su origen. Al recibir la noticia Gruber entonces de 67 años envió a Berlín una carta en la que explicaba cómo había nacido la canción. Al principio casi ningún estudioso creyó que dos personas tan humildes hubieran compuesto un villancico tan famoso. A la muerte del viejo maestro de escuela acaecida en 1863 todavía se dudaba de su autoría. Hoy ya no hay controversias acerca de quienes compusieron la canción. En Austria se erigieron monumentos en honor de Mohr y Gruber y el legado de estos hombres se ha convertido en parte esencial de la celebración de la Navidad en todo el mundo. William Studel experto en villancicos dice noche de paz es el símbolo musical de la Navidad. Es verdad hoy se canta en los cinco continentes y en muchas lenguas desde el alemán hasta el japonés desde el suahili hasta el africán desde el español hasta el ruso siempre como expresión del mismo sentimiento de paz y alegría. A lo largo de los años se ha comprobado que este sencillo villancico tiene poder para inspirar una paz celestial. Durante la tregua de Navidad de 1914 por ejemplo los soldados alemanes en las trincheras del frente occidental comenzaron a cantarlo y a sus voces se unieron las de los soldados británicos situados al otro lado de la tierra de nadie. Durante esa misma guerra en un campo de concentración siberiano los prisioneros alemanes austriacos y húngaros entonaron a coro noche de paz. En la Checoslovaquia ocupada por los nazis en 1944 un oficial alemán que visitaba un orfanato preguntó si alguno de los niños sabía cantar noche de paz en alemán. Un niño y una niña se adelantaron con paso vacilante y comenzaron a entonar Style Nash Heilish Nash El oficial sonrió y entonces los pequeños callaron como si de repente hubieran recordado algo que los aterrara. En esa región del país la mayor parte de la gente que hablaba ese idioma era judía. Viendo su temor el oficial los tranquilizó. No teman les dijo también a él lo había tocado la magia de la canción. Siete años más adelante durante la guerra de Corea un soldado estadounidense llamado John Thornes se hallaba de guardia en una noche buena cuando le pareció oír acercarse al enemigo. sin retirar el dedo del gatillo vio que un grupo de coreanos aparecía en la oscuridad y van sonrientes luego para asombro del soldado entonaron noche de paz solo para él después se perdieron en las sombras noche de paz noche de amor todo duerme en derredor aquella letra tan familiar y aquella sencilla melodía se han quedado en nuestros corazones como se habían quedado en el corazón de millones de personas del mundo entero desde el día en que en 1818 un joven sacerdote y su amigo maestro de escuela cantaron noche de paz por primera vez de de la 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 de la de la de Gracias.